¿Qué es la gente de OSEP? Que la gente pueda tomar algunos tips o algunas cuestiones en cuanto a lo que es la base del deporte independiente, lo que podemos hacer nosotras desde casa, salir a caminar o simplemente dedicarnos un ratito como para hacer algunos ejercicios que tienen que ver con la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y la osteoporosis. ¿Qué es la gente de OSEP? También vamos a estar brindando orientación e información a las mujeres en cuanto a derechos laborales y a vulneración de la mujer y violencia de género. Vamos a estar ofreciendo también el camión con la unidad sanitaria con salud reproductiva para lo que es la realización y toma de muestra de PAP y algún método anticonceptivo de largo plazo. Y vamos a estar también trabajando con los chicos del programa de obesidad por si alguna mujer todavía no ha podido acceder al programa para que pueda entonces tomar conocimiento de dónde dirigirse. Y todas las aristas que tienen que ver con la salud, con el deporte y con el arte, porque también vamos a tener ahí algunos tips recreativos como para la mujer a futuro. Nada más que eso, bueno, y esperarlos el sábado a las 9 de la mañana aquí en consultorios de estama del hospital.